ya volvemos a inexplicable donald trump ha sido calificado como el presidente más mentiroso en la historia de los estados unidos el periodista george conway del washington post dos días después de la elección escribió una presidencia puesta en marcha con mentiras y alimentada con ellas estaba destinada a terminar con la peor de todas dicho en relación con el embuste postrero de afirmar que ganó la reciente elección y decirse víctima de un fraude electoral aquí te presentamos algunos datos curiosos de donald trump sin duda alguna donald trump es una de las figuras más polarizantes de la política estadounidense pero sin importar lo que uno opine sobre este presidente es innegable que ha vivido una vida grandiosa y con muchos cambios echemos un vistazo a algunas cosas que tal vez no sabías sobre donald trump trump es una de las primeras celebridades convertidas a presidentes ya que antes de que se instalara en la casa blanca era una figura conocida de la ciudad de nueva york en donde llevaba a cabo sus operaciones como magnate inmobiliario trump también apareció en más de una docena de películas y programas de tv en donde casi siempre realizaba cambios como él mismo mientras que otras estrellas como paris hilton empezarían a aparecer en películas como una forma de impulsar la popularidad de la misma trump no era elegido por el marketing de acuerdo con matt damon muchas escenas del futuro presidente se llevaron a cabo en sus propiedades damon le dijo a the hollywood reporter lo que aprendió en el set de perfume de mujer explicando el trato era que si querías usar uno de sus edificios para filmar tenías que darle un papel donald trump entraba tenías que llamarlo por su nombre y luego se iba pierdes un poco de tiempo para conseguir el permiso y luego puedes cortar la escena o como demostró la filmografía de trump a veces la conservas la comida rápida es lo que trump elige para entretener a los equipos ganadores de campeonatos en la casa blanca según los ayudantes en let trump trump el pedido del presidente consiste en dos big macs dos sándwiches de filete de pescado y un batido pero porque trump ama tanto la comida de mcdonald's aparentemente el miedo es el porqué michael wolf escribió en fire and fury inside the trump white house tenía un gran temor a ser envenenado una de las razones por las que le gustaba comer en mcdonald's nadie sabía que él iba a comer allí y la comida estaba preparada de forma segura todo juega un papel importante en su personalidad como le dijo a cnn en el 2016 aparentemente es una persona muy limpia en una entrevista en the howard stern show trump le dijo que se lava las manos constantemente un miembro del equipo de the apprentice también le dijo a slate a trump no le gustaba que la gente lo tocara es muy germofóbico se nos instruyó que nunca lo tocáramos no nos daba la mano el principal opositor de los republicanos jeb bush usó eso último como un ataque diciendo en su sitio web preferirías apoyar a un candidato que se esfuerza por estrechar todas las manos en todas partes o alguien que es un germofóbico cuando se trata de dar la mano trump no está exento de vicios y probablemente hasta él lo admita su amor por la comida rápida está documentado many many french fries y según se informa de tanta tv como le permita su apretada agenda pero hay una gran indulgencia en la que el presidente aparentemente nunca participa y es el alcohol cuando tenía 20 años el hermano mayor de trump el piloto de aviación fred trump desarrolló un grave problema de alcoholismo las complicaciones de la enfermedad lo llevaron directamente a la muerte en 1981 a la edad de sólo 43 años donald trump le dijo al new york times que vio a su hermano tomar malas decisiones que empeoraron su condición diciendo lo observé y aprendí de él como resultado del ejemplo de su hermano el presidente trump afirmó que nunca ha tocado una gota de alcohol en su vida al declarar una emergencia nacional de salud a causa de la crisis de opioides en el 2017 trump recordó a su hermano fred llamándolo un gran hombre con la mejor de las personalidades según político pero también recordó los problemas de adicción de freddy diciendo y hasta el día de hoy nunca he bebido y no tengo ganas de hacerlo no tengo ningún interés en ello en el 2011 trump se unió a las filas de charlie sheen y david hasselhoff cuando participó de un roast en comedy central en ese momento trump era una gran estrella de los reality shows conocido por su papel como presentador de the apprentice el cual obtuvo altos índices de audiencia y elogios de parte de la crítica pero luego de que trump se metió en la política y aseguró su nominación por el partido republicano para la presidencia en el 2016 empezaron a surgir historias sobre su roast según half post el guión programaba que al principio del show trump ingresaría el escenario en un carrito de golf dorado rodeado de varias mujeres y luego le daría su abrigo a una de ellas durante el ensayo general trump presuntamente le pidió al director de escena una mujer diferente para darle el abrigo porque la primera mujer según trump no era lo suficientemente guapa para asegurar que los insultos en un roast no sean demasiado malvados los participantes son generalmente amigos del sujeto pero lastimosamente los productores tuvieron dificultades para conseguir que alguno de los amigos famosos de trump se alistaran para el proyecto el jefe de la wwe vince mcmahon regis philvin mike tyson y tom brady rechazaron la oferta no trump sabía en lo que se estaba metiendo cuando aceptó el roast y fue el blanco de todo tipo de burlas aún así como cortesía los productores suelen preguntarle al participante si algún tema no se puede tocar trump mencionó dos cosas sugerir que no es tan rico como se afirma públicamente o burlarse de su historial de bancarrotas uno de los miembros más antiguos de la organización trump además de los hijos adultos de trump era un portavoz llamado john barron cuando los medios de comunicación necesitaban hablar con trump en los años 80 la mayoría de las veces se ponían en contacto con este tal baron por teléfono según el washington post baron era un maestro con la prensa siempre listo con frases ingeniosas y directas cuando trump se enfrentaba a las críticas por acciones y decisiones controvertidas por ejemplo los reporteros de los principales medios citaron a este tal baron cuando se vino abajo el plan para construir el castillo trump y durante los fallidos acuerdos comerciales de united states football league trump utilizó a baron desde 1980 hasta 1990 pero entonces el portavoz dejó de repente de responder a los periodistas que pasó fue despedido no en realidad nunca existió en 1990 trump tuvo que testificar a causa de una demanda y surgió el tema de john baron mientras estaba bajo juramento trump dijo sí creo que yo ocasionalmente usé ese nombre en otras palabras trump actuó como su propio portavoz usando un nombre falso qué es lo que impulsa a alguien a candidatarse para la presidencia si ya eres un político llegar a la casa blanca ciertamente podría ayudarte a lograr tus objetivos rápidamente aunque donald trump es un caso diferente porque él no era un político al comenzar su campaña presidencial del 2016 él nunca había ocupado un cargo electo antes a mediados de la década del 2010 trump era un famoso magnate inmobiliario y el presentador de the apprentice de la nbc la programación de la cadena en esa época también incluía la competencia de canto la voz presentado por famosos entrenadores vocales como la cantante wend stefani alrededor del 2015 stefani ganaba unos 384 mil dólares por episodio según usa today el cual era un salario semanal mucho mayor al de trump por the apprentice de acuerdo con una entrevista el documentalista michael moore con the hollywood reporter eso presuntamente enfureció a trump así que en el 2015 él anunció su candidatura a la presidencia en la torre trump para presuntamente llamar la atención y que eventualmente la nbc le pagará más por the apprentice moore afirmó había estado hablando de postularse para presidente desde 1998 pero en realidad no quería ser presidente la casa blanca no tiene penthouse él solo estaba buscando enfrentar a la nbc con otra cadena todo en donald trump es polémica como cuando renovó la torre trump con los principios del feng shui vamos a una pausa comercial y al regresar teorías conspirativas quitan la presidencia a donald trump ya volvemos a inexplicable y y y y ¡Gracias!